Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pritcher Sports, hoy miércoles 27 de marzo del año 2024, a tan solo 6 días para que comience la Copa Libertadores y también la Copa Sudamericana. Antes de comenzar con el vídeo agradecemos a la fuente de exitosa deportes Arequipa. Entonces, el día de hoy miércoles, hay una información sobre el estado del campo del estadio de la Ulsa previo al partido entre Melgar versus Cienciano en el Clásico del Sur. Y también hay un tema sobre el legado que dejó el Patato Márquez, uno de los ídolos de Melgar. Aquí les dejamos todos los detalles. Ha salido ya la programación de los árbitros para la jornada que se viene, la número 9 del torneo Apertura y sin lugar a dudas lo que nos importa es el tema de Melgar. Sábado 4.45 de la tarde, transmisión de exitosa deportes Arequipa junto a su equipo de primera. Entiendo, salimos desde las 4 en punto con toda la previa de una edición más del Clásico del Sur. Y estos son los árbitros. El principal Jesús Cartagena. Muchacha. El primer asistente, Michael Orué, que es FIFA. El segundo asistente, André Mendoza, que es de Tacna. El cuarto árbitro, Giancarlo Alvarado de Arequipa. En el VAR van a estar Víctor Cori, el asistente de VAR, Cótica Carrera. Y como asesor, como veedor, Rommel López. Va a ser el equipo arbitral, tanto en campo como en el VAR. Bueno, hoy hubo un percance con los entrenamientos de Melgar, porque tenían pauteado entrenar acá en la UNSA. ¿Qué pasaba? Pero ayer, por el tema de la lluvia, parece que las condiciones de CIA. No sé, bueno, Hunter, ¿cómo estuvo? ¿Entraste a tu casa ayer? Uy, me gasté más de 100 dólares en el cerrajero. No sé, Hunter, porque yo a esa hora la lluvia estaba por otro lado, pero de verdad, pegó fuerte. ¿Tú ya estabas por Mariano o todavía? Claro, Mariano también pegó fuerte. Pero bueno, lo que me comentaron es que la lluvia pegó tan fuerte que ha llegado hoy hasta los policías que han tapado de pronto toda la marina. Gracias a la policía. La verdad, gracias. Genio. Ah, ese carro. Genio. Genio. Bueno, en fin, la cosa es que hoy tenían pauteado entrenar en la UNSA. Exitosa. Donde entiendo, donde entiendo, Marco Valencia tenía ya también pauteado también el hecho de parar un equipo ya oficial o ya tantear para el partido del día sábado. Bosquejar un once. No se pudo dar el tema de la UNSA porque, repetimos, por el tema de la lluvia ayer en horas de la tarde, impidió que el escenario esté acorde a lo que quería trabajar la gente en Melgar. Pero la cancha no tiene un sistema también aparte de aspersión, de drenaje adecuado. Entiendo que sí. No, pero a ver, o sea, la UNSA puede tener un buen sistema de drenaje, pero acuérdate del 2013 cuando hubo una lluvia, pero recuerdo que muy fuerte que inclusive se salieron algunas torrenteras. Que Melgar iba a jugar concienciando. Melgar iba a jugar justamente concienciando. La UNSA quedó totalmente, o bueno, mejor dicho, prácticamente inutilizable y ese partido, de hecho, por eso se suspende. Y se juega dos semanas después ya en el estadio de Melgar. Exitosa. Y que lo gana precisamente cienciando. El técnico era Marcelo Estrasia. El técnico era Marcelo Estrasia. Torrencial donde hubieron fallecidos en la torrentera. Sí, 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 sí. Y donde, por ejemplo, también una parte de la avenida Venezuela terminó derrumbada, la torrentera se salió por el Palomar. Claro, pero entonces, lógicamente, ante una lluvia torrencial como la de esa época, cualquier estadio, así tengas el mejor sistema de drenaje. O sea, ahora, ¿qué pasaría si Melgar, por ejemplo, ayer hubiese jugado el partido? No, pero lo que yo entiendo es que más allá del drenaje como tal, es para que el pasto seque. Porque si tú te metes a jugar sobre el pasto mojado, la cancha va a terminar tiras. O sea, yo no creo que en este momento el tema pase porque la cancha ha quedado en posada. Sino para protegerla. Sino para, al contrario, claro. Y esperemos que hoy no llueva porque más bien de nada te va a servir. Pero yo, justamente ahí quería ir porque también, yo también preguntando un poquito ya por el tema de la UNSA. Preguntando, obviamente, oye, que sí, que eso. Pero no, sí, ahora, a este cambio de planes. O sea, ¿ha entrenado Melgar o no? Sí, sí entrenó, pero tuvieron que cambiar de sedes, se fueron a Characato. Oh, han perdido como una hora más o menos. Y, claro, estaba pautido una hora por el tema del retraso, bueno, ya tuvieron que aplazarlo. Claro. Lo que sí me comentaron de la UNSA es que ha habido, no una advertencia, pero se le dijo a la gente de Melgar, si hoy se repite la misma lluvia, así fuerte, esperamos que no, o más, inclusive. No me digas. Este, el escenario tampoco lo podrían utilizar mañana. Ah. Porque, ojo, tengo entendido que Valencia, o sea, querían, como ese pauteo de Melgar, ¿no? Que tiene la facultad de utilizar el escenario. Bueno, la mayoría de equipos hacen su partido de práctica en el estadio donde juegan. Ahora, si hoy se repite la lluvia o es más intensa, la UNSA ha dicho preferible dejarlo ahí, tranquilo, para que todo quepa el sábado y mañana, pues. ¿Y qué pasa si llueve hoy, llueve mañana, llueve pasado? No, pero para el partido como tal ya te vas a jugar igual, o sea, la cancha dentro de todo va a tener un par de semanas para estar mejor. Yo no creo, salvo, o sea, a ver, en el dos mil trece, el partido se suspende, más allá de lo que pasa con el estadio, por lo que pasa alrededor del estadio, que directamente en la avenida Venezuela, o sea, no pasa tanto por el escenario. A propósito, ese fue el último partido que ganó. Que gana Cienciano en Arequipa. Desde el trece hasta la actualidad, ¿cierto? De dos a uno con doblete de Ramón Rodríguez en el estadio Melgar. Una campaña realmente muy mala en el arranque de Marcelo Estrace, que luego terminó renunciando. ¿Cienciano venía como ahora viene? Porque yo no recuerdo un partido entre Melgar y Cienciano, donde Cienciano venga peleando los puestos de vanguardia, ¿no? O sea, los primeros lugares. Cienciano en los últimos años siempre ha estado peleado de media tal hacia abajo. Ha ido de arriba abajo. O peleando la baja. Porque recordemos que tuvo un buen momento. Aquella fecha era la primera del torneo. O sea, es muy difícil decir si es que... Y cuando se juega, se juega después de la tercera. De hecho, ese partido se juega después de que Melgar pierde con... No sé si... No recuerdo muy bien si con Ayacucho o con Alianza en el... Con Alianza. Porque Estrace se va después de que pierde con Ayacucho, dicho sea de paso. Estrace. Marcelo Estrace. Pierde Melgar, o empata mejor dicho, la segunda fecha de visita. No recuerdo muy bien con quién. Y la tercera la pierde con Alianza acá en Arequipa. Y entre la tercera y la quinta se juega justamente... Perdón, entre la cuarta y la quinta se juega justamente este partido. De Melgar con Cienciano en el Estadio Melgar un miércoles. Que lo termina ganando, como decimos, Cienciano 2 a 1. Pero en esa temporada Melgar clasifica a un torneo internacional. No, Melgar lo juega. No. Melgar clasifica a un torneo internacional. La torneo Navarro. Ajá. Melgar lo juega ese año. Y me acuerdo por la banderola que en el Estadio Melgarro... Deportivo Pasto. Deportivo Pasto de Colombia. En el oriente. Que Melgarro fue goleado en Colombia. Y goleó a Ipa. Sí. ¡Gol! Acá. Queda un gol. Más que golear... Tres a cero allá y dos a cero acá. Bueno. Con dos goles. Tres de golear. Cerca también acá de clasificar. Berrú. Y recordemos que ese Gamarra paraguayo vino solamente para Copa Sudamericana. Y se fue al toque. Y luego se fue al toque el paraguayo Oscar Gamarra que venía de jugar en Real Garcilaso hoy. Llegó después de ese. Segarra llegó. Que abusivo. Ah, Segarra. Carlos Segarra. Claro. Abusivos también. Mira, Segarra. Pero bueno. La cosa es que... Ojo, nos preguntan también. ¿Habría dificultad por el tema del clima? Por los vuelos. Por lo que ha acontecido ayer. Entiendo que todavía no hay nada oficial. Mira. Pero obviamente por el tema de lluvia a veces... En el caso de los vuelos, los vuelos son programados por parte de la federación. Claro. Si la federación toma conocimiento de que los vuelos de la tarde están complicándose para las aerolíneas, lo ideal es ponerlas en la mañana. Ahora, vuelos directos. Exitosa. De Cuspar, equipa, hay dos. Únicamente. Sí. Solo hay dos horarios. Horarios. En la mañana y en la noche. Claro. Si quieren arriesgarse van a mandar a su equipo en la noche. Si es que por ahí tratan de ver bien las cosas... Ahora, el tema de Cusco, Cusco, Lima, Arequipa es... No, no, no. Hay dos vuelos directos también. Hay dos vuelos directos. Cuando te vas a Cusco, Arequipa, muchas veces pasas por Lima, ¿no? No, pero también hay vuelos directos. También hay vuelos directos. Treinta y cinco minutos. Sí, sí, sí. Nada más. Treinta y cinco, sí, treinta y cinco, cuarenta minutos, es rapidísimo. Yo creo que es más turbulencia que cuando estás en un vuelo de acá a Europa. Más tardas esperando ahí en el... Pero bueno, esa es la figura hoy día, así que veremos mañana cómo marcha. Entiendo que por ese percance... Pero por ende no hay once. No, 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 no. No hay once. Este, y... O sea, no vienes a engañar tú acá. Qué desesperado. No hay once. No, pero yo quiero el once ya. Pídele a tu pajarito, pero no. No, no. Pídele a tu pajarito, pídele a tu pajarito, pídele a tu pajarito. El pajarito que lo sabe todo. No, de horror. Es el pajarito, no. Solamente un punto de aparte, ¿ah? Solamente un punto de aparte. Yo quería aclarar algo, quería aclarar algo. ¿Qué has hecho ahora? Y que se entienda bien, y que se entienda bien. ¿Qué le he dicho? Ahora, ¿qué ha pasado? No, 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 no. No, 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 nosotros, nosotros, acá no somos mala leche, no somos doble cara, acá decimos la cosa que pensamos, y con todo el respeto debido, obviamente, siempre con todo el respeto debido. ¿Qué le he dicho ahora? ¿Qué le he dicho ahora? No, 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 que se entienda bien, porque algunos hinchas están escribiendo y decían ustedes se están burlando porque piden un técnico, pero hay un técnico como Valencia. ¿Dónde está escribiendo eso? No, no, ahí, estaba chequeando los días anteriores y había un par de comentarios y un, no te digo hoy día, no te digo hoy día, no te digo hoy día, y quiero aclarar esa figura para, para no llegar a un malentendido, o sea, nosotros estamos diciendo, sí, que venga un técnico, porque obviamente, pues, Belgar no tiene un técnico principal, si bien Valencia nos gustaría, creo que, que se quede Valencia todo el año, pero Valencia yo lo he dicho más de una vez, yo me quedo hasta donde me solicite el club, mientras tanto, busquen al principal y su comando técnico y yo vuelvo. No, voy a respetar mi contrato. Claro, y vuelvo a, a mi chamba habitual, que son los menores. Claro. O sea, que se entiende esa figura de nosotros, no es que estamos crucificando a Valencia, que estamos diciendo que Valencia no tiene, no, no, no sirve para nada, que, no, 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 que, que se entiende bien la figura. Si Valencia se quiere quedar, bienvenido, pero si no se quiere quedar. No quiere, pues. Melgar tendrá que hilar, buscar fino y, y, y decidir de una vez lo más pronto posible cuándo llega su nuevo comando técnico y cuándo llega Chambea, porque se viene Changas la próxima semana, que es sábado también, a la una de la tarde, el próximo sábado, y Melgar tendrá que irse hasta Lima, y en Lima el Charter que pone Changas, ¿no? Sí. Que es un, ¿ha visto la foto del Charter? ¿Quieres, quieres, quieres viajar? ¿Hay espacio? Es que Changas normalmente vende pasajes. Hay espacio, pero en el camión. O sea, en la bodega. No sé, en la bodega. Como Gregorio. Como carga cerrada. Como Gregorio. Ahora, ahora, el tema de Marco Valencia. Yo reitero. Yo no hablo nada. Sí, sí, yo no hablo nada. Si supiera, si realmente nosotros, o sea, tendríamos un argumento, alguna declaración de Marco Valencia, el por qué también, y nos han comentado, no quiere asumir, al menos por ahora, la dirección técnica de Melgar, el hincha realmente lo comprendería. Lamentablemente son cosas que se tratan tras bambalinas, off the record, que a veces uno tiene que respetar la confianza de ciertas personas, que te dicen el por qué Marco Valencia no acepta, por ahora, a dirigir a Melgar. Bueno. Y algo que realmente pesa, y uno lo comprende. Bueno, hoy volvió nada más para acabar, este, Chani Cáceda, este, hoy se reintegró al trabajo. Ya está, mira. Con los compañeros. Si quieres viajar al Melgar Chancas. A ver. Lima, Andahuaylas, Andahuaylas Lima, sale el 5 de abril. ¡Exitosa! ¿Cuál es el pasaje? 5 de abril es esa fecha fatídica. ¿La qué hora? Espérate, justo estoy buscando. No, te dejo un número de WhatsApp acá nada más, pero acá está. Pute en bus, Maita. ¿Cuál se pone en bus? Dice, nos quedan pocos asientos en nuestro vuelo Charter, fecha 5 y 7 de abril. Te dan dos números, 9, 60, 7. Bueno, la gente que quiera viajar, ojo, los vuelos son desde Lima, no son desde Arequipa. Tienes que ir sí o sí a Lima. Sí, tienen que viajar, tienen que ingresar a la página del Club Deportivo Los Chancas y ahí te dan los asientos. ¿Cuánto te interesa a ti? De otra forma, para la gente que, me entiendo que también van a ver hinchas que van a viajar, se van por Cusco, ¿no? Está interrumpida la carretera. Se van por Cusco. ¿No hay pasada? Hasta donde yo tenía entendido, hace dos semanas, le tocó a Cienciano, hace dos semanas le tocó a Cienciano jugar justamente en Cusco, que ganó ese partido. Perdón, Andahuayla. Andahuayla. Y es la que hicieron precisamente los hinchas de Cienciano, pero el equipo como tal de Cienciano que la liga les dijo, mira, estás a seis, siete horas, viaja nomás en bus. Cienciano dijo, seis, siete horas, mira, con esta condición estoy como a quince, no pienso viajar en bus, y si no, no viajo. Entonces, Chancas tuvo que poner el charter, caballeros. ¿Por qué? Porque Chancas se comprometió con Liga 1 a decir, cuando tu rival quiera viajar Vieria, vas a tener que poner el charter. Más de cien lucas, ¿no? Más de cien lucas son, ¿no? Ciento treinta y tantos mil. No, de hecho, Chancas ya ha dicho que si es que las autoridades locales no se apuran, o sea, autoridades políticas, no se apuran con habilitar el aeropuerto, el próximo año se van a buscar otra sede. Y la tentativa es juliaca. De Buiranza Fata dice, señor Arturo Arana, si pone una balanza a Melgar y a la selección, ¿qué pesa más para usted? Eso es obvio. Mi camiseta y mi escudo va a estar siempre. O sea, si a mí un día me dicen, ¿qué prefieres, ganar una Copa del Mundo con tu selección o una Libertadores con Melgar? Mil veces la Libertadores. Es como mi amigo Pellan Franco Guamaní Gutiérrez, que es hincha de Melgar, pero no es hincha de la selección. Sí, hay preguntas que están de más, muchachos. A ver, Esteban Sancar. Con mi club para todas. Esteban Sancar nos está viendo, Loco Dibujano también, el profesor Euclides Masco. También para Brisa, Alvarado, Carlos, Daniel Rodrigo. Loco Dibujano no tiene nada que hacer. Loco Dibujano no tiene nada que hacer. Loco Dibujano. Cuando usted sea jefe, será como digo, Loco Dibujano. Salud para todos. José Miguel Quispe, Fío Mendoza, Elmer Cáceres Reynoso, atleta de rendimiento, Edu Rojas, a Iboro Ortiz Guerreros, a William Afata, al profesor Jesús Dueñas también, a Jessica Bedregal, mi promoción de la universidad, a ver, a toda la gente que nos está viendo en este momento. Y de mi parte, Alan, simplemente a los saludos al gran Patato Márquez, lo conocí en persona y no tengo reparos en decir que es la persona de Melgar a la que más respeto realmente de todos. Respeto a bastantes. Hinchas de Melgar, hinchas jugadores, pero en esa cústica, en ese pináculo... Ah, tú te conoces de Patato. No, no. Obviamente jamás. Tú eres un cocheito. Y tú eres el señor cara de papa. En ese pináculo estará siempre Eduardo Patato Márquez. Yo, si tengo que darle un crédito, yo se lo doy a César Condori, porque en el dos mil dieciséis, diecisiete, creo que él es el único que tiene la foto, que que fue un loquerío, me acuerdo, del mall, el Lambramani, donde lo junta a Genaro y a Patato. Genaro, Neira, los tres, dos mil seis, ¿no? En la presentación de la camiseta en parque. Presentación de la Lambramani y lo... Esa foto es... Pero esa... Pero, a ver, y hay que decir una cosa, esa unión de tres generaciones, la hizo un año antes, en el año dos mil quince, en el centenario, lo voy a decir, con todo el respeto que le tengo, el cariño que le tengo, Iván Estreras, en la una de las últimas producciones que he dicho en el Ibero. Pero, pero... Y toda Raúl Lovando. Ah, no, pero... Estaba Eduardo Patato Márquez y estaba el Pequín Torres. Ya, pero yo te digo de los tres, solo los tres. Existe, me parece, y si alguien nos deshazna, normal. Yo recuerdo, yo la miré de refilón, yo estaba haciendo mis notas, porque era la primera. Ah, ya, te la ganaron. Y yo dije, oye, ¿cómo? Yo lo pensé primero. No, 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 no. Sí, sí, la clásica. No, vino gente del Ibero, inclusive para la presentación de la camiseta, porque era campeón, ¿no? Después del año del centenario. Claro. Pero, este, de Patato, mira, los jóvenes, por eso yo digo a los jóvenes, los que se meten recién y dicen, no, yo quiero ser hincha Melgar, o yo ya me he vuelto hincha Melgar, he dejado al otro equipo y saco mi camiseta rogerera, lo que tú quieras. Entré en razón. Pero, mira, recuerden que Patato Márquez, antes los equipos grandes hacían giras, ¿no? En Sudamérica, el Dínamo de Moscú en los sesenta, vino acá al Perú y no sé cómo se dio la figura de que venga Arequipa con Levy Yashin, el mejor arquero de la historia. El gran arquero. Y Patato Márquez le hace un gol a ese equipo del Dínamo de Moscú. Y lo persigue. No, 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 no. Pero no se lo hace a Levy Yashin, porque Levy Yashin había tapado, creo que era, tapa el primer tiempo y el segundo tiempo ya descansa y Patato hace, me parece, en el segundo tiempo el gol. En los sesenta también vino ese legendario equipo de River Play con Carrizo, que para muchos dicen que es mejor que Fidiol, el mejor arquero de la historia de Argentina. Algunos dicen eso, algunos entendidos. Y Patato gana en ese partido y Patato hace un gol a Carrizo, considerado uno o el mejor arquero de la historia de Argentina. Después, en los sesenta y seis, Amadeo Carrizo. De River Play. Claro. Es el River Play. Padre, padre, padre. Ajá. Del Carrizo también arquero ya de esta época. Exacto. Eco. Y en el sesenta y seis, ya más acá, viene pues ese legendario Santos con María y compañía. Exitosa. Donde se jugó un febrero del del sesenta y seis, en el estadio Melgar, donde no entraba ni un alfiler, y Patato hace el uno a uno en ese histórico. Y creo que desde los sesenta, misma, el mismo Patato fue labrando y escribiendo su nombre en piedra, ¿No? Y hoy por hoy, lo que es Patato y lo que es FDC Melgar, creo que nadie va a discutir. Obviamente, hay grandísimos jugadores que han pasado por Melgar. Si, en algún momento. Pero Patato tiene un, me parece un, me parece un, un y yo estoy seguro que en algún momento va a pasar esto, que Melgar tenga un estadio propio, un escenario propio. Uy, lo veremos. Consideras tú que tendría que llamarse Patato Márquez. Eduardo Patato Márquez. Eduardo Patato Márquez. Yo creo que el CAR, que dicho sea de paso. No, pero, pero tú serías de acuerdo. Yo sí, yo sí. No, claro. Absolutamente de acuerdo. Incluso, incluso, mira. Con que sea Eduardo Patato Márquez. Incluso ahí en el CAR, en Mollebaia, no sería mala idea de que así como universitario tiene a Lolo como estatua en la entrada principal. Que tenga un escenario. Que tenga una estatua. Que tenga una estatua de Patato Márquez. Es que son los ídolos máximos. Mira, Alianza tiene a Alejandro Villanueva. Claro. La U tiene a Lolo Fernández. Eh, Cristal, yo entiendo que debe ser Gallardo. No vive, pero Gallardo. No, Gallardo, señor. Ya, ok. Muni tiene a los dragos. Este, o a los tres gatitos, como decían antes, ¿no? El Boyce tiene a, este, a, uy, se me va. El moreno, el delantero. Ah, el goleador, el cabecado. El que prendía los cigarros con cien dólares. Uy. ¿De quién, de quién? De Boyce. De Boyce. El máximo ídolo. Máximo referente de Sport Boyce. Valeriano López. Valeriano López, ya. Valeriano. ¿Cómo no va a correr Valeriano López si yo cantaba Valeriano López? Valeriano López. Y, mira, y después, obviamente, pues, acá en, 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 en regiones, en Arequipa, pues, este, el máximo ídolo es, este, Patato Márquez, ¿no? Sí, sí. Y, obviamente, no, no se molesta, no, no se molesta Genaro, no se molesta Armando Palacios, no se molesta Obando, no se molesta Cachete, en fin. Éxitosa. Pero siempre un club tiene, pues, un punto máximo. Bueno, por ejemplo, el Muni puede exponerlo a David de Mosquera, por ejemplo, ¿no? Claro. Que son parte de los gatitos. O los dragos, los dragos, los dragos, ¿no? Los tres gatitos, ¿no? O los dragos, pero otro equipo que tenga, el cienciano, yo lo recuerdo, un ídolo. ¿Máximo? Máximo que tenga así, de antaño. ¿Caguantico? No, Caguantico. No, la verdad es que. Mira, no, ciencianos, ciencianos referentes. Habría que preguntar ahí. Ciencianos referentes, por ejemplo, justamente, me parece, no sé si ayer o hoy fue el cumpleaños de Freddy Ternero, que como DT, obviamente, con lo que consiguió. Uy, Freddy. Este, por ahí, por ejemplo, también recuerdan con mucho, ah, Paluco Palomino. Fran Palomino. Paluco, claro. Paluco, que de hecho, su hijo estuvo también un tiempo jugando en cienciano, ¿no? Este, el propio Caguantico, ya fuera de broma. Checho Ibarra también es un jugador muy querido por allá. ¿Dónde no lo quieren a Checho? Este, entonces, sí, pero un ídolo como tal. Habría que preguntar, ya. Creo que un ídolo como tal se le dio. No lo tienen, ¿no? Un punto en referencia. ¡Exitoso! No, debe haber, pero habría que preguntar a la gente de Cusco. Ahora, por ejemplo, en Melgar es Patato, pero detrás de Patato, y obviamente, delante mucho se recuerda, por ejemplo, a los hermanos Neira, a los campeones de 2015, etcétera, pero detrás también, o sea, de hecho, en el club hay una pintura en el museo, que yo voy a ser sincero. Tú la pintaste. No, 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 no. Yo mucho tiempo me pregunté quién era, hasta que una vez me acuerdo que fue un señor mayor, ya un señor de edad avanzada, y justamente nos dijo, ¿y por qué no le han puesto nombre a ese cuadro? Le voy a ser sincero, no sabemos. ¿Pasaron a saber? Como no van a saber, es el gran Carlos Carlos Alfreo Villanueva. Ah. Y está, o sea, también que goleador del conjunto de FSM, el Garen, la década de los treintas. ¡Uf, treinta, qué abusivo! Entonces, o sea, por eso te decía, detrás de Patato también hay... Esto perdure, es que el club también lo pueda promocionar. Por ejemplo, Carlos Alberto Villanueva. ¡Exitosa! Tú le preguntas a un hinchado. Claro, tú le preguntas por Carlos Alfreo Villanueva. Tiene referencia al estadio Macoyo, nada más. Pero además, promocionado de educación física, Melgar que data de mil novecientos quince, debe tener, pues, ídolos por los que van de mil novecientos veinte, los treinta, los cuarenta, los cincuenta, los sesenta, los setenta. Esa generación Beto, si es que no han muerto, ya están en una situación de salud bien complicada. Del treinta y cinco hacia adelante, hay una década perdida de Melgar, y eso está hasta en la hemeroteca. Tú te vas y es como que de pronto Melgar desaparece. No hay nada. Ajá. Literalmente Melgar desaparece. No hay razón. Es muy difícil hacer una recopilación de toda esa información. O sea, si no me equivoco, es entre el treinta y cinco al cuarenta y siete, por ahí más o menos. Gracias por ver el vídeo. Recuerda dejar tu like y compartir. También activar la campanita de notificaciones para que no te olvides de los próximos vídeos que se estarán publicando en el canal. Y si eres nuevo, recuerda suscribirte a nuestro canal Preacher Sports porque van a venir más informaciones y vídeos como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!